buenos días el día de hoy vengo a presentarles la mejor forma o una buena estrategia para tener una correcta higien oral para comenzar debemos saber que existen puntos de retención que son normales que podremos ver aquí entre las zonas proximales las zonas cervicales y las fosas y fisuras para poder llegar ahí que son las zonas donde está el foco infeccioso y el foco inflamatorio a la hora del cepillado cada día deberíamos usar hilo dental entre las zonas proximales de esta manera además de con el cepillado y de esta manera para también eliminar las zonas cervicales en el cepillado normalmente debería ser más tres veces al día recomendablemente después de cada comida además de que debemos complementarlo como ya mencioné que comienzo con el uso de hilo dental luego el cepillado y luego usar un enjuague bucal unas dos veces al día además para poder tener una buena prevención sería correcto realizar una buena visita regular al dentista en un caso podría ser una profilaxis cada seis meses además de acudir a las evaluaciones de profilaxis y bueno como todos sabemos factores predisponentes como tener una buena dieta saludable evitar el tabaco etcétera y bueno esos serían todos los pasos a seguir para poder llegar a tener una buena higiene oral muchas gracias gracias